Muy buenos días amigos y amigas, estamos ya mixeando totalmente en vivo aquí en Extrema 101.3 Ya hoy martes como si nada, empezando la segunda semana del mes de junio del 2020 Buenos días amigos y amigas, yo soy DJ Factory y pues aquí estamos mixeando desde tempranito Y pues aquí junto a mi compañero DJ Danilo Así que mis amigos, hoy ya son las 6 en punto de la mañana Vamos a empezar ya con un mixeado en vivo aquí en las tornamesas extremas Pero antes vamos a ir saludando a los países donde se están suscribiendo y nos están comentando en nuestro canal de YouTube Igualmente en Facebook nos pueden encontrar como los cuates de la cuadra, tanto en Facebook como en YouTube Así que vámonos saludando a los países que se están suscribiendo al canal, vamos saludando rápidamente Primero en la lista es Guatemala, segundo es Colombia y tercero Estados Unidos Así es también les mandamos un saludito a República Dominicana, un saludito por allá, desde hasta allá Muchísimas gracias por estar suscribiéndonos al canal Igualmente allá en Perú, como si nada, hasta allá nos están escuchando también Están viendo los mixeos totalmente en vivo que tanto su servidor DJ Factory como DJ Danilo Mixean totalmente en vivo todos los días para que ustedes tengan la mejor música en sus carpetas Así que vámonos a ir saludando a todos ustedes, muchísimas gracias, les agradecemos si hayan sus suscribiendo Dejen su comentario en cada video que nosotros subimos para que si ustedes quieren algún mix especial Con mucho gusto lo hacemos para que ustedes lo tengan y los puedan escuchar las veces que ustedes quieran Así que vamos ya con el mixeo totalmente en vivo, su servidor DJ Danilo junto a... DJ Factory y un gusto saludarles desde tempranito, que pasen feliz día En vivo para que ustedes la pasen súper bien Así que vámonos con esto y esto es un mix variadito Así que también mando un saludito a mi novia Mendy Allá en zona número 7, diciéndole que la quiero mucho, que la amo Desde ahorita tempranito te estoy saludando, mirá mi amor, bello Para que mires y precise, para que no le diga ahí estamos, ahí estamos Y mi amor, te quiero muchísimo, te amo Y primeramente, primeramente nos seguimos ahí platicando No, 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 no digo nada, porque también no digo nada Así que es, también DJ Factory andé enamorada, también sé Súper, 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 súper Por volgada, igual que un chorizo entienda Yo me caso Se casa, dice, pero se cansa de estar esperando No, no, no pide rápido Cabal, no pide Bueno, aquí estamos A vos también vos te tienen que decir ya Sí, también, la verdad que sí Yo sí que le mando a decir a mi amor Que la amo mucho Vamos a seguir ya con Una canción como El casete conmigo de Nicky Y a mí no me recuerdo qué más Sí, le vamos a Bueno, le voy a dedicar una canción precisamente Que le gusta mucho, mucho a su hijo Y la vamos a Vamos a empezar con el mix en vivo Vamos a empezar con la canción Una especial de Ero Ramazotti Y otra mujer como tú Así que vámonos con el mix en vivo Aquí en Extrema 101.3 No te pierdas los viernes La cantina mix Y ahorita estamos en el programa Juntos pero no revueltos DJ Factory con DJ Danilo Vámonos con las mezclas ¿Algún saludito DJ Factory para terminar? Antes de empezar No, pues no, no tengo ya No tengo solamente Feliz día y muchas bendiciones Así es, vamos con el mix en vivo DJ Factory, DJ Danilo Y me faltan cada noche Todas tus manías Aunque más enormes Eran sí las mías Mix en vivo DJ Danilo DJ Factory Justo sobre ti Parece claro Otra no puede haber Si no existe mera inventable Parece claro Que Aún estoy envenenado de ti Aún estoy envenenado de ti Tanto de tristeza Cantina mix Porque lo nuestro Terminó Te da Ya nunca volverás Te olvidarás DJ Danilo Hoy muy triste Me quedo todo sin ti Te deseo DJ Factory Me gusta Te deseo Mi amor Que nunca Yo Que nunca Supras Así Escucha Escucha esta canción Que escribí para ti Mi amor Con esta mi canción He venido a pedirte perdón Que nunca Que nunca llores Que nunca sufras Estás así Cantina mix Encuentra el cariño Y todo el amor Que yo jamás Te pude dar Tú que eres tan buena Mereces Ternura y cariño Yo tuve la culpa Yo tuve la culpa De todo Amor Supe Tu amor Aquí va Merezco tu olvido Y tu ausencia Ya nunca Tendré Merezco tu amor Adiós Mi amor Voy con esta canción Que escribí Para ti Mi amor 101.3 Extremes Y yo que me la llevé al río Creyendo que era soltera Pero tenía marido La luz del entendimiento Me hace ser más percavido Sus músculos se me escapaban Como peces sorprendidos La mitad Llenos del hombre La mitad Llenos de frío Y aquella noche corrí El mejor de los caminos Montado por la cabina Sin riendas y sin estribos Y no quiero decir por hombre Cosas que ella me dijo Porque teniendo marido Me dijo que era soltera Cuando la llevaba al río DJ Ranilo Naila Lloraba Ante mi Ella me dijo Con ternura Que me amaba Con locura Yo le pregunto ¿Por qué lloraba? Y ella me contestó DJ Ranilo Mis carencias no son buenas Ya no soy Naila para ti Ya me entregué con otro hombre Ya no soy Naila para ti Naila Di por qué me abandonas Dí por qué me abandonas Canta Si bien sabes que te quiero Vuelve a mí Ya no busques otros senderos Te perdono porque sin tu amor Sin tu amor Se me parte El corazón Me gusta Me estoy volviendo loco por ti Y tú ni te imaginarás Siempre que pasas Junto a mí Tu magia me domina He estado casi a punto de hablar Pero no sé Pero no sé qué puedas pensar Va creciendo mi obsesión Y siento angustia y miedo Me aconseja mi corazón De hablarte y no puedo No sé hasta dónde voy a llegar No estoy tranquilo en ningún lugar Estoy enamorado No puedo ya ocultarlo No ¿Cómo podrás decirte Que sin ti vivo triste Estoy volviendo loco por ti No sé cuánto podré resistir No sé cuánto podré resistir No sé cuánto podré resistir DJ Factory Me gusta Ay Mira nomás Sabía que ibas a volver Estabas mal Pero tenías que aprender A no jugar con el amor Cantina Mix Ni aparentar ¿Quién es mejor? Ya te das cuenta Que en esas cosas No hay ganador Mira nomás Tal como lo imaginé Tu orgullo aquel Era solo de papel Las cosas Nunca son así Y esos consejos Que te di No los quisiste Y mira ahora No eres feliz Yo nunca quise terminar Con nuestro amor Pero tú así lo quisiste Y yo encontré Un gran alivio A mi dolor Desde aquel día Que te fuiste Busca ya mejor Otro camino Por favor No es conmigo Tu destino A mí A los recuerdos Tristeza por tu amor Adiós, gracias Nunca vino Dijerín Perranilo Dijerín Perranilo Dijerín Perranilo Dijerín Perranilo 101.3 Extremadix Extremadix Sabes Sabes Pasa el tiempo Y no te veo Cada vez Estás más lejos Y yo gusto Más de ti ¿Por qué? Sabes Yo pensé Que era más fácil Olvidar Tu forma frágil De siempre dar Sin recibir Solo tú Eres tú Quien me ilumina Mi pequeño talismán Y aún recuerdo Esa rutina De gozar Cada mañana En los momentos Más difíciles Fuiste tú Ese viván Y en nuestro amor Ya no hay secretos Sabe todo De los dos Y deja Fue Nuestros miedos Vuelve Vuelve Quiero estar Contigo Dijerín Perranilo Vuelve Y calma Esta ansiedad Vuelve Y sálvame Que muero De esta soledad Que roba El valor A mi vivir Cantina Mix No más al saludarte No más al saludarte Me da el mal Del amor Me brudan Los deseos Me tiembla Todo el cuerpo Y lo que estoy pensando No se puede decir Me gustas Me gustas para todo Con todos los excesos No más de imaginarme Se me enchina la piel Que imágenes Que imágenes tan bellas Me cruzan Para abrir tu cuerpo Lástima que seas ajena El fruto prohibido Que jamás comí Lástima que no te tenga Porque al mismo cielo Yo te haría subir Cantina Mix DJ Factory Me gusta Me gusta ¡Ay! Amor Amor Aquí estoy preso De tu recuerdo En mi soledad ¡Ay! Amor Son tantos años Y no hay remedio Para mi mal ¡Ay! Amor Estoy vencido No tengo fuerzas Para luchar ¡Ay! Amor Amor Nunca me duda Que sigo siendo Sentimental ¿Dónde estás? Que cielo cruza Sin extrañarme Nube perdida ¿Por qué no vienes A iluminarme Luz De mi vida Regresa pronto Que lleno vivo Si no es por ti ¿Dónde estás? Detén tu vuelo Y vuelve a casa Nube viajera Por una sola De tus caricias Todo lo diera Aunque volvieras De nuevo A irte Lejos De mi Puede Verben Gracias por ver Thanks K Vamos A Cantina Mixed Buena ¿Dónde estás? Que el cielo cruza sin extrañarme, nube perdida ¿Por qué no vienes a iluminarme, luz de mi vida? Regresa pronto que allí no vivo, si no es por ti ¿Dónde estás? Detén tu vuelo y vuelve a casa, nube viajera Por una sola de tus caricias todo lo diera Aunque volvieras de nuevo a irte lejos de mí Cantina Mix DJ Factory Me gusta DJ Danilo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!